Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora más consultas de nuestras vecinas y nuestros vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela para micondominio.com en esta alianza con El Solidario de la Televisión. Esa es la vecina, Caterina Álvarez, Elías. Y te pregunta, ¿me pueden bloquear las llaves de acceso por no estar al día con el condominio, Elías? No, Caterina, de ninguna manera. La ley de propiedad horizontal es sumamente enfática en que no puede impedirse a un copropietario el disfrute, la utilización de las áreas y de los servicios comunes. Mucho menos servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, si son, por supuesto, servicios comunes. Y tampoco pueden impedirte la utilización del control remoto del portón eléctrico o de eso, del ascensor. Están actuando fuera de la ley. Yo reconozco que puede haber buena intención por parte de la Junta de Condominio de motivar, de presionar de alguna manera a quienes están en una situación de retraso. Lo primero que tienen que hacer es conversar, Caterina, ir a conversar contigo, ver cuáles son las razones de ese retraso, no penalizarte con esta acción que no tiene un fundamento legal y que si tú llegas a actuar legalmente contra la Junta, vas a ganar esa acción. No es la idea, por supuesto. Este no es el camino. El camino es que ellos conversen contigo, que tú manifiestes voluntad de pago, que te pongas al día lo más pronto posible, pero los vecinos de la Junta tienen que saber que no pueden apelar a ese sistema. Es muy peligroso, es muy riesgoso hacerlo porque tú te estás poniendo al margen de la ley para tratar, yo me pongo al margen de la ley como miembro de la Junta para que Juancho cumpla con su obligación legal de pago. No. Y no es el deber ser porque eso más bien va a complicar las cosas. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.